Instrucciones para realizar el punto número 1 del formato de proyecto. La naturaleza del proyecto es el primer punto del formato donde se planteará la propuesta de servicio social por parte del alumno. Y básicamente se deberá responder a dos incisos. Para aclarar un poco más esta sección, les comento que en sí la naturaleza del proyecto se refiere a en base a qué, derivado de qué o en relación a qué, nace la necesidad de crear el proyecto en el cual voy a estar colaborando a través de mi propuesta de servicio social. Entonces, si atendemos al primer inciso que nos pide explicar la razón de la denominación que se da al proyecto y para esto se refuerza esto con preguntas de apoyo para que se den una idea más clara de lo que se pide y respondan en el inciso, se puede apreciar que la respuesta de este inciso va estrictamente ligada al nombre que se le da al proyecto. De ahí el sentido de las preguntas, ¿por qué le diste ese nombre? y ¿por qué es necesario lo que planteas en el nombre? Es decir, se deberá responder el por qué es necesaria nuestra colaboración en el proyecto que se está planteando. Vamos a citar un ejemplo. Supongamos que nuestra propuesta de proyecto es la siguiente. Diseño y aplicación de programa nutrimental para niños de los grados preescolar y primaria del Montessori La Unión. Al momento de atender el inciso A de la naturaleza del proyecto, que nos pide básicamente la razón del nombre que le estamos dando a nuestra propuesta, entonces se deberá responder a qué obedece el diseñar y aplicar un programa nutrimental en esta institución. Y esto puede ser sustentado con el argumento y la colaboración de los responsables de la institución, ya que ellos pueden otorgar información a que esto es necesario debido a que han detectado un bajo desempeño escolar y desean determinar si es por falta de una alimentación sana y balanceada, o bien simplemente porque los niños no desayunan o porque no llevan refrigerio para el receso, etc. Y determinar que esto es una problemática que ellos vienen detectando y que esto sería la razón de proponer y llevar a cabo este proyecto. De tal forma, vamos a desarrollar en este espacio lo que estemos determinando como nuestra naturaleza del proyecto en base a los elementos y a las instrucciones que nos han sido señaladas. El inciso B nos pide dar una fundamentación teórica en relación a la propuesta que estamos planteando para determinar la viabilidad de la misma. ¿A qué se refiere esto? A que en base a nuestro planteamiento buscaremos un referente teórico de algo similar a nuestra propuesta que se haya hecho anteriormente y poder obtener el dato de dónde se hizo, por qué se hizo, qué impacto tuvo, si aún existe ese programa, etc. Este referente teórico lo podemos buscar en artículos de internet, en libros, revistas, etc. Y cuidando sobre todo que sea una fuente confiable de información, ya que deberán mencionar de dónde se obtuvo tal información y se deberá mencionar la referencia bibliográfica en el punto número 6 de este formato. Pueden realizar búsquedas avanzadas a través de un buscador, por ejemplo, como Google, y especificar en sí lo que se desea encontrar. Y podemos especificar también en qué formato lo queremos visualizar. De este modo podemos solicitar información en el formato PDF, que es de los formatos más confiables. Y una vez localizada la información, la colocamos en el espacio de respuesta del inciso B y sobre todo parafraseando con nuestras palabras, es decir, no solamente copiar y pegar, sino mencionar también con nuestras palabras a qué se refiere la información y qué sentido queremos darle en relación a nuestra propia propuesta. Como se ha mencionado en las instrucciones del inciso B de la naturaleza del proyecto, es importante ir recabando nuestras referencias bibliográficas donde hemos realizado consulta para colocarlas en este espacio y que más adelante, al llegar a este punto número 6 de bibliografía, estaremos dando la instrucción de cómo deberán insertar dichas referencias bibliográficas. Y con esto concluimos la instrucción para desarrollar el punto número 1 del formato de proyecto.